Esta mañana hemos visitado la Diputación de Alumbres y lo hemos hecho diversos concejales del equipo de gobierno junto al presidente de la Junta Vecinal. En lo que llevamos de legislatura hemos sido capaces de dar respuesta a reivindicaciones históricas de los vecinos y hemos podido comprobar cómo se ha dado respuesta a reivindicaciones históricas. Por poner un ejemplo, hemos visitado la rotonda que le va a dar acceso, fruto de un proyecto de urbanización, pero donde la Concejalía de Urbanismo ha trabajado durante mucho tiempo para el desbloqueo de la misma y va a servir para comunicar la calle Malakita y toda esa urbanización que llevará tiempo a hacerse, pero la primera fase era este desbloqueo con esa gran rotonda. También hemos podido comprobar las obras que se han hecho con cargo al Superávit de Hidrogea, donde los vecinos están contentos porque se ha podido cambiar toda la red de pluviales, se han ampliado las aceras y eso va a evitar que se inunden esas calles principales. También nos encontramos en el pabellón de Alumbres, donde desde la Concejalía de Deportes, que dirige el señor Ortega junto a la Junta Vecinal, la Concejalía de Distrito, han hecho un gran trabajo para acondicionar este pabellón, cambiarle todo el suelo y acondicionarlo para que a principios del curso escolar pueda estar a punto. Y también hemos podido comprobar otra serie de actuaciones, como la que ha hecho la Concejalía de Educación, una pista deportiva en el colegio, y otras actuaciones que han servido para dar, insisto, respuesta a la Diputación de Alumbres y donde los vecinos tienen que ser conscientes de que en plena pandemia este equipo de gobierno ha invertido mucho más de 100.000 euros en todas las actuaciones. Les explico, nada más que la rotonda, una rotonda que va a dar acceso a una calle que estaba encerrada, la Diputación estaba como dividida, y eso va a servir para darle la alegría, la prosperidad, la movilidad y el acondicionamiento a la Diputación de Alumbres.